Gracias por estar aquí. Demos un vistazo a lo que encontraremos este fin de semana en las salas de cine. Yuval Díaz nos trae los detalles en primera fila. Más del mundo de la farándula, damos un vistazo a los estrenos en la pantalla grande para este fin de semana con Yuval Díaz con el reporte en primera fila. Valentín's Day o Día de San Valentín. Un diverso grupo de parejas de Los Ángeles navegan su destino por el romance y la desilusión precisamente en la época de San Valentín. Bien, a continuación les presentamos en The Cine las próximas películas que pueden ver hoy y mañana. Así que esta noche a correr a verlas. Y esta vez con una cinta que hará volar tu imaginación. Se trata de Land of the Lost. E iniciamos con la película más cara de la historia, Transformers Revenge of Fallen. Ha tenido la inversión más alta desde su primera película en el 2007 con una suma de 200 millones de dólares. Yuval Díaz con los detalles. Un hombre con un rifle de alto calibre cuyo nombre no se ha revelado todavía disparó en una escuela intermedia del condado de Jefferson la tarde de hoy. Yuval Díaz con los detalles de esta investigación a las fallas de más de 8 millones de estos vehículos. Ejecutivos de la corporación Toyota han sido impactados con un balde de preguntas a gran escala sobre la seguridad de sus autos. Una reciente criminal investigación federal en contra de Toyota sobre los fallos recientes de sus autos ha sido emitida. Soy Yuval Díaz y para la información de cine la puedes conseguir en holacidad.com Y regresamos en breve con Yuval Díaz y su segmento de cine. Bien amigos y como de costumbre de cine les presenta las películas que pueden ver hoy y toda la semana. Y llamando al 407-888-2288 extensión 197 podría ser el feliz ganador de Green Sun. Si recordar es volver a vivir les recomiendo que disfrute al máximo de su pasado por medio de ese primer estreno entre otros. Es el deseo de regresar al pasado, vivir los mejores años de la vida que por accidente los años separó. Yo soy Yuval Díaz de él y eso es de cine. Estamos regalando bases para el advanced screening de la película Despicable Me. En notas de educación, cientos de hispanos se graduaron hoy. Y aquí está nuestro Yuval Díaz de Telemundo Orlando. Yo creo que es parte de la vida colgarse retos. En algunos casos la cima de muchas personas se la hace muy difícil. Pero yo creo que confiando en Dios podemos hacer muchísimas cosas. Esto es lo que da aquí, el bachillerato continúa, seguimos una maestría y bueno de ahí caminando siempre hacia el frente como lo hemos logrado hasta el sol de hoy. Ser joven podría tener un mal sabor. Tratamos de adaptarnos, quien es simpático y quien no. Pero si el mundo no te acepta, ahora somos uno en el montón. Tratar de ser perro joven de 200 libras en un radar de satélite. Véame el viernes 14. Clasificada TG. Para holaciudad.com Telenoticias Orlando Marmaduke Perdón, Yuval Díaz de él. Tratar de ser perro joven en una película de satélites. ¿Cómo les parece a ustedes? Muy bueno. A ver qué tal es el satélite. Sería un gran amante de los perros. Absolutamente. Yo también. Cuando hay animales, me encanta. Pero yo me apunto con la película de Katherine Heigl. Gran fanático de ella. Bueno, buen cine como siempre para ver. El fin de semana. Absoluta. Bien amigos, yo cierro esta edición deseándole que tengan una buena semana. Pero no se despegue de su televisor porque entre nos seguirá con muchas sorpresas después de estos anuncios. ¡Gracias!